¿Qué es la comunidad empresaria? Bueno, básicamente el interés de nosotros por participar en el simposio viene de la necesidad de crear un valor agregado en el producto, nosotros exportamos melón a lo que es la Unión Europea y si se necesita captar otro tipo de mercado, entonces la necesidad viene de crear un valor agregado ya sea una adaptación en otra presentación o inclusive una transformación sustancial en el producto. Bueno, nosotros esperamos poder mejorar nuestro producto, desarrollar metodologías que nos permitan obtener un producto más barato con lo que el cliente quiere, mejorar calidad, mejorar calibres, de forma tal que podamos vencer todas las trabas que tenemos actualmente desde el punto de vista del clima.